Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Soria. Bien, me presento, me llamo Álvaro Seco. Y hago honor a mi nombre, no mojo. Oye, que no es por mí, que yo estoy más cachondo que las hijas de Zapatero en un cementerio. Pero bueno, no vengo aquí a hablaros hoy de los animales. A mí me encantan los animales, de verdad, me encantan mucho. Y vengo a defender a un animal en concreto que es la paloma de Madrid. La paloma callejera está que va por ahí. ¿Qué nos pasa con las palomas? Pues, ¿qué nos pasa? O sea, vamos por la calle, vemos una paloma y no se nos ocurre otra cosa que hacerla. Y la paloma sale volando, ¿eh? Y se nos queda esas rosillas en realidad. Lo había juntado. No, 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 de verdad, de verdad. A mí me encantan mucho los animales y por eso me hice carnicero. No, sí, oye, oye, que llevo yo allí. Y yo voy allí. El primer día estaba más perdido que Paqui Reina en Ciudad Universitaria. Y estaba perdidísimo. Llega mi jefe, me da un guante de hierro y un cuchillo. Y yo digo, ahí va. Yo que me he vuelto a la época del circo romano. Digo, ahora me sacan un león y me cago. Pues no, me llega el tío, me saca 20 cajas de pollo y me dice, pero está atención que solo te lo voy a explicar una vez. Coge su pollo, lo sacas por la coyuntura, le da la vuelta, le da un puerto de aquí y aquí, saca los traseros, coge los traseros, lo saca el muelo y el contramuelo por la coyuntura, coge la pechuga, la vas sacando a las de huesos. Con mucho cuidado, no dejar mucho sacando cosas, que eso vale más dinero, le da un golpe aquí, le he quitado el peli y ya está, le he gozado el pollo. Mira tío, sácame el león, o sea, no. Y pero desde luego, luego la gente allí me pedía cosas muy raras, que me vacilaba más que hable en Esteban en el Sálvame. Que me coge una tía, me acuerdo la primera, un pibón, pero un pibón de estos, ole. Pues llega y me dice, perdona, ¿tienes rabo? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo quieres? Me dice, grande. Está bien de mi jefe, no hay problema. Me llega un John que me dice, hola John, ¿perdona, tienes pollo? Digo, sí hombre, ¿qué quieres de pollo? Dice, dame un pico pa' llevar y un pollo y medio pa' tomar. Me llega una tía, una tía más mayor, más mayor que la bíblica, la tía. Me dice, dame un hueso, digo, ¡alpa! Este es muy malo, pero me gusta. Hola amigo, esto no puede ser, digo, esto no puede ser, la siguiente que entra la vacilón, yo. Entra mi suegra y me dice, hijo, dame ese filetito de cinta de lomo, bien finito, bien finito, que ya sabes que a la niña no le gusta la carne gorda. Digo, no, pues bien que se come esta gorda. ¿Eh? De verdad. Me ha llegado otra vez el John que me ha dicho, ¿qué pasa? ¿Qué quieres pollo? Y me dice, sí, pero me lo hacen lonchitas, tío. Me ha llegado un travesti y me dice, hola guapo. Hablan así los travestis, ¿no? Hola guapo, dame un pollo grande. Dijo, ¿tú lo que quieres es un pollazo, guarro? Me ha llegado un tío y me dice, perdona, ¿tienes morro? Digo, ¿qué pasa? ¿Que quieres más urtangarín? De verdad. No, oye, es que estaba yo pensando, ¿qué pedirían los famosos en una carnicería? Por ejemplo, yo que sé, si entra Abel en Esteban. ¿Qué pediría Abel en Esteban? Dame pollo, ¿me entiendes? Digo, ¿qué? Para banderita. Dice, no, para el John Bic acaba de salir. Me ha llegado a morichalar otro día y digo, ¿no te voy a dar el pollo y medio, coño? Joder, morichalar. Digo, bueno, ya llevo allí muchos años trabajando, así que pues empiezas a poner motes a la gente, ¿no? Entonces, ¿sabéis lo que es una pitbull? ¿No? Aparte de la raza de perro y el tío que canta. Oye, ¿habéis visto el tío que canta este? El pitbull. ¿Le conocéis? ¿Le tenéis en mente? ¿Lo habéis visto? ¿No es una mezcla entre Berlusconi y Kináfrica? Encima, ¿qué pasa este tío? ¿No sabe cantar solo o cómo es esto? O sea, la verdad, es Jennifer López con Pitbull, Marcanzoni con Pitbull, Pitbull con su vieja, ¿cómo es esto? O sea, ¿no sabe cantar solo o de verdad? Encima la canción empieza, empieza la canción, empieza cantando el otro, el otro aquí con dos tías así, y de repente te salta. Y dices, tú, eso es un pitbull, un chugobo, gilipollas. Luego llega, sigue cantando el otro, el tío empieza a hacer así. Y te salta. ¡Ey, yo! ¡Tarres, no la cabeza, muchachos! O sea, ¿cómo es esto? Luego, lo mejor, sigue la canción, sigue cantando el otro, el otro sigue haciendo así, el pitbull, y salta. ¡Ya tú sabes! ¿Cómo diciendo? ¡Canta tú, que yo ya he cobrado! Bueno, bueno, os explico. ¿Qué es una pitbull? Una pitbull es una señora entre 60 y 200 años aproximadamente, que va a una carnicería, pues básicamente ha tocado los cojones. Entonces yo, cuando entra esta señora, vosotros veis a una señora, pues normal, bien vestidita, con sus trajecitos, tal. Yo cuando entra esta señora en la tienda, yo lo que veo es un orco, que sería una cosa así. Y se pone en la cola. Se pone en la cola. El tiempo se ralentiza. ¿Quién va? Y se oye. Yo. Yo. De repente una chica dice, perdona, voy a... esta juventud. Me tranquilizo. Digo, señora, ¿qué la pongo? Me dice, dame tres filetes finos, finos, que no pasen de 300 gramos. Me empieza a poner nervioso otra vez, pongo una pieza. Eso tiene mucho nervio. Eso tiene mucho nervio.